Este maravilloso carrusel se puede hacer usando vainitas del árbol de neem, que también se conoce como margosa o nimba, y espinas del árbol de acacia, ambos disponibles fácilmente y gratis en muchos países sin muchos recursos. Colocamos una rama o palito en una base de goma y fijamos una espina de acacia larga o una aguja en la parte de arriba de la rama. Clavamos dos vainitas de margosa en los extremos de las espinas y esta estructura es colocada en la puntita de la aguja o espina de acacia de la estructura. Este montaje de las vainitas con las espinas puede girar libremente. Hagamos varios de estos montajes de espinas más dos vainitas y le colocamos al mismo tiempo cerca de los extremos del primero que hicimos. Y vemos que están muy balanceados. Continuamos colocando dos más en las espinas de la izquierda y esto hará que la estructura gire hacia la izquierda. Pero si colocamos dos más a la derecha recuperamos nuestro balance. Ahora, con la ayuda de algo, un calimete por ejemplo, hacemos girar las espinas. Una vez que tenga velocidad veremos que este carrusel continuará girando por mucho tiempo. Este juguete no cuesta absolutamente nada. Y es muy común, por años ha estado capturando la atención de los niños de muchos países. Ahora lo podemos hacer nosotros mismos para ellos y sin que nos cueste absolutamente nada. Utilizando simplemente los materiales que la naturaleza nos regala. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.